¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bienvenido! 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 ¡Qué bienvenido! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días para todos. Qué lindo andan. Qué disfraz. Qué lindo volver a verlos y estar en esta casa. Y sobre todo, ¿saben qué? ¿Qué? Ver a mis compañeros técnicos. ¡Ay, qué culpa media que son! ¡Qué falso! ¡Qué mal! Siempre dedicaban. Siempre igual. Es un corazón detrás de cámaras. Gente que pone todo. Ustedes son el verdadero valor de todo esto. Yo sé que no los valorizan tanto ellos. ¿Es verdad? Vení a meter líos. ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que me mandé que le dejé en la puerta? ¿Cuál? Por favor. Por favor. No, no, por favor. Para creerte que compraste algo, nadie... No lo van a hacer. ¿Sabes lo que pasa? Esto es yo, artesanales. Maxi está obsesionado con que le saquen buenos planos ahora cuando empiezan a la marcha. Ah, es para eso. ¿Tienes un perfil? ¿Hay algún perfil que no va? ¿Que decís, este perfil no? Sí, el de... ¿Pedís por contratos? De la cárcel, ¿eh? Y ahí que no te sea. La última vez que carpaste algo fue en la ladería Cantegril, 12 lados, a mí a Diego del Cros en el año 99. Creo que sí. Esa fue la última vez. Sí. Más de 20 años de eso, por favor. Bueno, cuéntenos, ¿cómo vienen viviendo toda esta preproducción de este programa que nos tiene a todos intrigados? Estamos súper emocionados. O sea, cada vez vamos descubriendo... Pará, ¿cómo es eso? Descubrir. Descubrimos. Vamos descubriendo cosas nuevas. Sí, porque acá hay un secretismo en el canal que... Hay una prueba. ¿Qué saben? ¿Qué saben? Yo les tengo que explicar a ustedes. Y no digas. Hay que estar ir viviendo por acá, no puedo pasar. No, hay orden de no pasar por los primeros lugares. Hay zonas a las que no se accede. Zonas de exclusión. Claro. Si tenés un código, viste, se abre la puerta. ¿No hay dónde llegas a entrar? ¿Has visto esos rueditos? ¿Te desintegras? ¿Dónde entraste, desintegras? Entera enseguida. No, pero es verdad, es como muy... Está bueno aprovechar para que la gente sepa, porque la gente ya te está preguntando, te pregunta, es un formato muy conocido mundialmente, es coreano, pero lo agarró un productor de la Fox y lo llevó con sus modificaciones y lo llevó para el mundo. Entonces en todas partes del mundo se hace el formato y en todas partes del mundo como que rompe todo. El secretismo es igual. Rompe todo y es mucho, muy secreto, pero aparte como que trasciende no solo nosotros. Pero aparte otra cosa, perdóname que te corte, es secretos en un momento que prácticamente no los hay. Exactamente. Porque todo el mundo se entera de todo. Entonces creo que también ahí está el éxito. Por eso es el secreto mejor guardado de la televisión. Claro. Claro. Y es un... Es como decía ella, nos fuimos también como sorprendiendo y descubriendo cosas nosotros, pero desde lo que va a ser la scenografía, lo que es la scenografía, que ustedes tampoco vieron. No, no vimos nada. Está todo cerrado. Ya te digo que si entramos, pasan cosas. No, 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 sí, sí, te desinteresas. Te acertás a la puerta y hay una voz de Lorena Grimondo y dice, no, no, no. Si entrá, busca laburo. O sea, prácticamente. No, y además la elaboración de los trajes impresionantes que se hacen acá en la tele. Igual yo tengo datos, digo, yo tengo cosas. Yo tengo datos, pero igual. No, 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 más que nosotros no. Más que nosotros no tenemos. Y aparte es algo que te rompe desde todos lados, desde esto, del tema de Top Secret así, de que nadie se puede enterar, que nadie se va a enterar. Son solo cinco personas de producción y del canal saben bien. Además, nadie sabe. A usted debe pasar, porque nos pasa a nosotros, que nos pregunta gente que nunca te imaginás que va a estar. Che, dale. ¿Sabés quién? Y es romper un poco con eso con la gente. Viste que al uruguayo le gusta, le quiere ver la paloma al mago. Claro. Siempre está buscando. Y siempre está. Y a mí nos preguntan todo el tiempo. Che, pero no puede decir. ¿Y cómo va a ser? Y a mí no me vas a decir. No lo sabés. Es posta que no, el hermetismo. O sea, vos no sabés nada. Vos como conductor que decís, el conductor sabe y no sabe nada. Yo voy a estar al lado de un personaje que no voy a saber quién es el que está adentro. ¿Quién es el que está adentro? Obviamente. Bien. No voy a hablar con él. Nadie va a hablar con él. Estudiéndome ahí, Maxi, y a los dos. El trabajo tuyo. Vos como investigadora, ¿no? Investigadora. Soy investigadora. ¿Y cómo es el formato del programa? Bueno, el formato básicamente se trata, o sea, la gente no está compitiendo, no hay una competencia. Lo que se trata es de adivinar. ¿Quién está en él? Es un juego de adivinanza. Nosotros tenemos que adivinar quién está en ese traje. Ninguno de los jurados sabe nada. No tenemos pistas. Y pueden hacer preguntas. Las pistas las van a dar los participantes. ¿Y el participante qué viene a hacer? El participante viene y canta. Primero, tira unas pistas y después canta. Exacto. Y nosotros con eso... Con la voz distorsionada, claro. No, canta con la voz no distorsionada. Ah, con la voz no distorsionada. La canción no está distorsionada. Las pistas sí están distorsionadas. Con la voz distorsionada. Nosotros tenemos que ver a partir de esas pistas y de la voz y de lo que... Tratar de captar quién está adentro. Intuición, tenemos que captar quién está atrás de ese... Pero le pueden ir a hacer preguntas. No, hay una instancia sola. Hay una pregunta sola. Una sola pregunta. Voy a hacer, se la hago yo a cada personaje, donde ahí va a sumar más pistas. Pero después va a haber... Ellos van a tener el momento cuando lo presentamos, antes de hacer su número, hay como una nota que se le hace a cada personaje en un lugar, en exteriores, no sabemos dónde los hacen, que ahí va tirando pistitas. Pará, y estamos hablando que seguramente también puede haber artistas internacionales, no solamente hablamos de artistas locales, ¿no? Cualquiera, y artistas, puede ser deportistas políticos. Famosos, digamos. O sea, gente que conocemos todos. Claro. Gente que conocemos todos. Exactamente. Pero de ámbitos distintos, ¿no? Sí. Claro, que no tengan nada que ver con el artista, 100% artístico. Y ustedes imagínense que cualquiera de los países donde se ha llevado a cabo el formato, es mucho más fácil esconder estos secretos. Pero acá en Uruguay... Somos todos chiquitos, nos entrenamos todos. Que todos sabemos todo. Mi padre estaba preocupado y me dice, ¿cómo hacen, por ejemplo, cuando llegue al aeropuerto? Porque acá la gente chusmea todo. Bueno, ¿qué papá? Yo, como investigadora, o sea, mi fuente más grande va a ser la gente. Claro, sí. Que me van a venir, obviamente. Ay, te van a contar. Ha pasado, en otro país ha pasado de que están, los investigadores están ahí en el momento del juego tratando de adivinar y dicen, ya sé, debe ser tal, porque escuché que vino a hacer un show o que está jugando. Pero eso también es parte del juego. Está buenísimo. Claro, porque puede haber venido a hacer un rodaje de... Bueno, pero capaz que el rodaje es una excusa para que pueda estar acá también, porque también se puede armar todo. Yo por esa razón, ya mismo, señor director, voy dejando en el Zócalo mi interés con acertar. Por la fuente. Yo quiero saber una cosa. O sea, ¿en qué momento se van a ir descubriendo los personajes? O sea, ¿qué tiene que pasar? ¿Los tienen que adivinar ustedes? No, en cada programa... Sí, ellos tienen que adivinar. En cada programa van a participar o a estar haciendo su número tres... Perdón, seis personajes. O sea, dos, dos, dos y dos y dos. Sí, son 18 en total. Claro. Que hay... Bueno, el vestuario, los personajes son maravillosos, pero nivel onda... Sí, sí. Nivel, o sea, hasta le... Sí, pasamos el trapo a unos cuantos de afuera del exterior. ¿Qué pasa, Coco? ¿Con quién estás ahí? ¿Con Eugenio? 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 A ver si... No podés, Coco, no te pueden dar... Llame alguna cosita. Yo sé que no se puede describir nada, pero tirame algo. Dale. Dale, pregúntale a Eugenio. Perfecto, dale. ¿Quién habla? Dale, gracias. No te trabajas. Y después te llevo un mate. Coco, no te lo cree nadie. No sabe nadie, Coco. No te lo cree nadie. Yo ya pedí. Yo ya tengo mis contactos, pedí. Capaz que... Bueno, pará. Entonces, vos vas... Vienen cada uno, se presentan. Va a estar Monstruo contra versus el Tero. Ponele que está el Tero, que está buenísimo, que es nuestro, que también se hizo. El Tero no existe en el mundo. Nada más que para el Guay y el Tero, claro. Bueno, autóctono. Excelente, un trabajo de... Bueno, en la cabeza de Amparo. Bueno, en la cabeza de Amparo, con todo un equipo. Con un equipo que se armó, con un taller arriba, también, maravilloso. Que aparte no tiene nada que envidiarle a los bichos, a los modos... No, no, mejor. A los personajes. A los personajes de otros países, porque nosotros tenemos una cultura. Ya con el carnaval, o sea, ayer lo estaba hablando con los chiquilines. O sea, la calidad de los trajes es imponente. Pero, ¿por qué? Porque tenemos un oficio ya acá, a nivel artístico, en pila de sentidos. Claro, totalmente. Que a veces no nos damos cuenta. Y la verdad que estos días, un poco entre ensayos y viendo cosas secretas que nadie puede ver y solo nosotros podemos ver. Me cayó la ficha y dije, qué impresionante cómo los uruguayos a veces no nos damos cuenta de... ¿Tan cracks que somos? ¿Tan cracks que somos vos? Y van a... ¿Y cómo van descubriendo? ¿No? Cada uno. Dan sus pistas cada uno, yo los presento, dan una pista, ellos ya van a tener que empezar a ver según la pista lo que dijeron. Y canta uno, después canta el otro. Y ahí ellos tienen que decir, bueno, a mí me parece que... Van tirando, cada uno expone su investigación, lo que les parece. Después van a poder votar, porque es con público también ahí en el piso. Van a tener que votar a quién de esos personajes quiere que se quede, que siga, o cuál querés conocer. Ah, y ahí el que dice en qué se va a hacer. Y ahí se va a ver si le erran o si acertaron. ¿Cuántos programas dura de velar cada personaje? No, por programa se devela uno. Se devela uno. No, tres. No, uno, uno, claro. Uno se va, y ese se va. Uno por capítulo. Y ese se queda, ya está, pues ya vamos a ver. Pero ahí está lo bueno porque ahí, ya del programa uno, ya te vas a sorprender, vas a decir quién está abajo. Mirá quién está. Que está buenísimo también, porque, a ver, puede ser cualquiera de nosotros. Ah, bueno, a eso quería ir. Aparte que estamos hablando acá con esto, y uno de estos está adentro. A eso quería ir. A ver, a ver, yo lo que les voy a pedir ahora a cada uno, que es algo que no lo teníamos programado, ¿verdad? Y no está, es algo totalmente improvisado. Ojo, Pati. Jocas baila muy bien. Quiero escuchar una notita de cada uno. A Jocas lo sacas enseguida. Una notita, una notita, a ver, una cancioncita, un poquito, un cortecito. A ver, Jocas. De cada uno. Para sacar la tonalidad. Porque yo ya estoy investigando. A Jocas. Voy a tomar 13 años de carrera, vos no me quieras arruinar. Esperá, si vos ves, si vos ves, si vos ves. A ver, a ver, a ver, a ver. Cato también. Mirá, dale, dale, dale. A Capela. Ya sabe quién es. A Capela. Ese quién es, ¿quién sería? Este es Boca. Así está como para... Una Acapelita, una Acapelita. Y vos ves que de repente hay uno de los personajes que agarra un teléfono a sacarse una selfie. Es Boca. Y toca la batería. Es Boca. Es Boca. Bien. ¿Saben qué está bueno también? Que lo hablábamos. Porque todo esto, a medida que hacíamos las reuniones de producción, nosotros también íbamos preguntando todas las dudas que tiene la gente. Y una de las cosas es que decíamos, bueno, pero ¿y el qué es? ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace para que no se filtre en la casa, en la familia? No, no le puede decir a nadie. Ah, la persona no le puede decir a nadie. No le puede decir a nadie. La persona de confidencialidad. Gorda, me voy un rato, vengo en un rato, a nadie. A nadie le puede decir. Entonces, lo lindo de eso también es imaginarse a ese tipo que está sentado en su casa, viendo el programa, y su familia diga, ¿quién será este? Ah, para mí es... Y mirá si justo le toca sacarse la máscara y la familia diga, ¿era vos y no nos contaste nada? O los amigos, todo. También hay que tener en cuenta que si hay gente que piensa que su marido o su mujer le está siendo infiel, hay que tener en cuenta que si estamos en una época de la máscara... Va a servir, va a servir. Va a estar adentro del tero. Puede ser el tero, tero, tero. Todo echando de la culpa a la máscara. Va a ser una buena excusa también. Va a ser una buena. Y después hay que tener una movida. Ah, una me tiene que agradecer. Una o una me tiene... Una me tiene que agradecer. Ojo que... Igual, y después hay que tener una movida de cómo llegan al canal a grabar... ¿Cómo entran? Cada uno de los famosos, ¿no? A todo el operativo de seguridad. Entran con máscara. Tenemos ahí, a ver, mismo. O sea, alguien de producción se comunica con la persona, por ejemplo, sos vos, por ejemplo, ¿no? Sí. Producción se comunica. Uno solo de producción, uno solo de esos cinco... ¿Me llama? Te va... Por mensaje de texto te va a decir, andate a... ¿Saca de texto? Sí, sí, por texto, posta. Bueno, por WhatsApp, come on. Le va a decir, le va a decir, andate a la esquina de tal lado, tal lado, y espera ahí coordenadas. El tipo va a tener que ir hasta ahí, se para ahí, ¿no? Vos, ahí. Hay que... De que no sea 18 tejidos. Está una... Hay una camioneta con un... Con un candado, con un código para que vos entres ahí. ¡Ay, qué demás! Con un código, entrás a la camioneta, vacía la camioneta, entras... ¡Ay, yo me muero! Es como un millón imposible. Claro, por ejemplo, tiene un formato que está... Hay una biblia de esto. Si no lo hacés, no te lo dejan hacer. ¡Qué rimán! Ya lo pagué al formato yo, además. ¡Hola! Ahí te vestís, te pones el casco todo. No, no, no. Déjame hacer un paréntesis. El casco. Otra cosa más. Si ven... Es re emocionante. Si ven a alguien tratando de abrir... No llaman al 900. No piensen que es un chorro. O sea, pero van a pasar muchas cosas. ¡Ojo! Entra. Pará. Dale, pon el código. Entra a la camioneta. Entra a la camioneta. Ahí se viste, así como está ahí recién... No, no así. Como movimos antes. El pedido de negro. El casco. Con una remera que diga, no me hables. Y con un casco totalmente negro, que no se ve, que tiene la cara todo. Una vez que está así adentro, le manda un mensaje, un WhatsApp. Le manda a ese productor que sabe nada más. Vas de mundo, va a creer esa remera. Estoy pronto. Ese productor le dice, estoy listo. Estoy listo. Ahí va el chofer, que no lo va a ver, porque va a subir el chofer, va y lo trae al canal. Ahí bajan y ahí nadie lo va a ver. Va a ver a alguien vestido, van a ver a varios vestidos iguales, pero no sabemos quién es. Y ahí, derechito al camarín, que cada personaje tiene su camarín. Y antes de entrar al canal, jaldre, esta yo no la tenía, porque no, pero tiene que desactivar el Bluetooth. Sí, también, claro. Celulares, todo, no va nada. Oh, corre. Bolsita negra. Se desconecta todo. No puede, le sale, yo no sabía, pero te sale cuando alguien está conectado. Claro, vos decís, tú de coco, no, no, está bueno. Uy, me saqué. Y entre los televisaciones, por ejemplo, un Brad Pitt, ¿no? Tiene Brad Pitt, te sale en el Bluetooth. Ah, claro. Y ahí lo echábamos todo. Gracias, gracias, Mate. Mandar un saludo a Eugenio. Dale, gracias. ¿Qué te puso? Me mandaron, me mandaron. ¿Qué te mandó? Me mandaron información. No, porque ni ellos saben. No, no. Mirá, mirá la foto que me mandan. ¿Qué foto te mandaron? ¿Qué foto? ¿Foto? Acá está. ¿Eso es acá? ¿Eso es acá? ¿Eso es acá? No se puede mostrar acá. Y no se ve nada. ¿Eso se puede mostrar? Bueno, mirá, está bueno para eso. Y no se ve nada. El personaje que está ahí. Acerca al monitor, no vi un... Ese personaje es Monstro, se llama el personaje. Ese es un personaje que está como fijo en todas partes del mundo, en todos los programas. Que está igual o mejor realizado que en otros lados. Sí. Ese, poneme ahí de vuelta. Ese es el pompis. Es el pompis de Monstro, ¿no? Está de espalda. Los que están al lado son los que lo van a acompañar, que son la seguridad para que nadie se les acerque. Hay la seguridad. Y así cada uno... Eso ya está como montado de personaje, ¿no? De ahí, derecho para el estudio. Y ahí se queda. Y nadie, no habla con nadie, nadie lo ve, nadie hace nada. Una cosa que... ¿Tengo más? ¿Otra? ¿Tengo más? No, no. No, no, no. Está deschavando mucho, Coco. Ojo, Coco. Mirá que tu cuerpo en el canal está peligrando. Son ellos los que me mandan lo que podemos mostrar. Montrame la próxima foto. A ver. Ahí está. Bueno, ahí está. Ah, ahí lo que decías dentro de la camioneta. No puedo creer los buenos contactos, Coco, que tenés. Me pediste hoy. Ahí está el famoso, la figura, ya vestido y listo como para irse al estudio o entrar o está llegando al canal. Para hacer toda la producción. Para ponerse su vestuario. Bajo siete llaves. ¿Alguien lo ayuda a cambiarse, pobre Cristiano? Solo. Solo. Tiene que arreglar. Solo. 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 Solo por el tema. Y aparte, cada uno tiene un camarín. Aparte. Claro. Ah, no viste todo el polvo que hay. Participaste. Pero pará, el que lo develan en ese programa, está. Dice, bueno, está, hasta acá llegué, bueno, saluda, cosas. Los otros que siguen en el formato vuelven todo el proceso hacia atrás. El que va para atrás, solo, se va al camarín, se saca, se pone, se sube a la camioneta. El casco no me hable, se sube a la camioneta y lo dejan en el lugar. Se van, se cambia la camioneta de civil, sale. Lo divino de esto. Se pone la traba y le dice, ya me fue, da mi fuerte. Cada uno mantiene su traje, digamos, o se van cambiando. No, no, cada uno es el personaje. Porque el monstruo es siempre el monstruo. Para decir, uh, ese famoso viene con un acompañante, también tiene que ir. No viene con acompañante. No viene solo, solo. No, 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 nadie sabe, nadie sabe, es la persona más sola que existe. Pero si viene, si hay alguien que viene, algún famoso. Bueno, capaz que alguien necesite algo, claro. Tiene que también traer todo. Papá que Woody Allen, por ejemplo, está. Sí, claro, y viene con... Te viene a ayudar a alguien. Hay algunos que siguen con alguien y tienen un franco tirador. Y las canciones, las canciones que cantan, el show que hacen, quién lo elige, cómo es. Eso ya está todo preproducido. Ah, está preproducido. Y entre los investigadores hay... Hay muchos que no son cantantes. Claro, claro. Y van a tener que cantar. ¿Hay fecha de arranque confirmado 100%? Mirá, la idea es, como la mayoría de la gente sabe, el que no se entera ahora, en mayo, Tele2 se está cumpliendo 60 años. ¡Vamos a nosotros! Y la idea es arrancar el día a día, yo no lo tengo, por lo menos. Pero la idea es más. Pero la idea es que es el mes de cumpleaños de Tele2, con 60 años, arrancar ahí y festejar. ¿Y hay competencia entre los investigadores? ¿Va a haber pica? Por supuesto. Sí, tenemos pica porque aparte va a haber un premio para el investigador que descubra. Ahí tenemos a los investigadores. Hay un premio para... El Fata, Emir... ¡Qué lindo! ¡Qué guarteto! Bueno, la fotografía no sabe lo que es, ¿no? Sí, sí, ahí sí. Ahí está, estamos deschavando una parte de la fotografía. Es una bestialidad. No vimos nada. ¡Qué lindo! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, bueno, qué linda, Pato. Ahí la agarraron un punto, estaba llegando de la casa y Pato la filmamos porque... Estaba pulada y dijo, tal, te lo grabo en casa en el patio. Le damos un croma y le damos un croma. Lo lindo también es que, bueno, los que votan van a ser los presentes, ¿no? La gente que esté en el estudio, ¿no? Y lo lindo de esto es que el voto es positivo porque muchas veces te morís de ganas de saber quién está atrás de, no sé, de chancho, ponéle. O de alguno de los personajes. Entonces la gente vota porque se muere por saber. Ah, claro. Y es como dijo Pato, es un juego de adivinanzas. No es un concurso ni de canto ni de baile. Está bueno eso también, ¿no? Es un juego de adivinanzas para que juguemos nosotros, obviamente, y para que la gente en la casa. Y con la familia porque tiene un formato que no hay un ganador. Claro. Tiene el club de personajes, tiene el club que se canta, pero tiene también todo, visualmente se va para afuera, es una locura. Y tiene todo el juego ese. El condimento. Nos tenemos que ir a la pausa. Gracias. Éxitos, más éxitos. Diviértanse. Pero pará, ¿tenés función ahora el sábado? Me dijeron, uy, sí. ¿Cómo está bien este? Dale, 10 segundos. Este sábado estoy en Punta del Este, en el Grupo Cine, en Punta del Este. Perfecto. Este sábado. Ahí, Grupo Cine, me toca un punto de hoy. Y yo mañana toco en el vivero, en el Prado. Vamos, arriba. Tienen que ir a ver, van a cenar, a tomar algo, a pasar lindo. Y vino. Y después se quedan un poquito ahí. Cerca de casa, viniera. Pará, vimos el tráiler de la peli. Uy, sí. Lo vimos acá ocho segundos. ¿Te gustó hacer de malo? Bailé con un potus toda la noche. Pará, escuchá, haciendo de malo malísimo. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, la peli, sí, buenísima. También, re contento con eso, con la repercusión, con el avance, con el tráiler. ¿Cuándo se estrena la película? El 28 de abril ahora. ¿Ahora? Se estrena en todos los cines del país. ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera, fuerte, franja! ¡Fuera, fuerte, franja! ¡Fuera, fuerte, franja! ¡Fuera, sí! ¡Fuera, sí! ¡Fuera, gracias! ¡Fuera, gracias! ¡Fuera, lo tenemos acá, el francotirador! ¡Pah! ¡Fuera, ya venimos! ¡Fuera, gracias!